¡Hola! ¿Qué tal mis amigos? Yo soy Eddie Herrera. Los invito a que me acompañen el domingo 3 de noviembre con mi gran concierto en Chipaque, Cundinamarca. Por supuesto, Camilo Pardo, mi gran amigo, el alcalde, su alcalde, mi alcalde, estará brindándole a ustedes mucho cariño y el apoyo mío también, por supuesto. Domingo 3 de noviembre en Chipaque, Cundinamarca. Aquí les habla, Eddie Herrera. ¡Ahí nos vemos! A Bar Me Estuda ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Hey, hey, hey! ¡Aquela! ¡Tistigo del área! Al conocerlo te prometiste, darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta, que me engañabas, que me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamoraras, y me acostumbraras solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena, tú no debiste estar contigo, si pienso ajena Ay, no me resuelto, me viene tu traición, yo que soñaba por hacerte solo mía Con terror me lastimaste el corazón, si me engañaste a él, a mí lo mismo me haría Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Ay, que lástima me da, aun corre por mis venas, la llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena Va, va, va Ay, que no diga ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Dame, dame, 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 dame! Porque la llena me da, aun corre con mis penas, la llena de pasión que me dejaste, pero tú eres ajena. Por un fin de corazón, tu canto de amor, ajena, eres ajena. Ay mamá, por un fin de corazón, tu canto de amor, ajena, eres ajena. Eres ajena, sigue siendo ajena. Eres ajena, sigue siendo ajena. Eres ajena, sigue siendo ajena. Eres ajena.